buenas el super stream verde bueno vamos a coger otro esto otro bien pólvora de haberla sacado vamos a coger el que está nuevo y el que no está modificado lo vemos entero casi no cabe en la imagen de lo grande que es ¿no? joder qué pedazo de petalos bueno gordo es pero como de tan gordo es como de tan potente es pues lo vemos bueno esto está descubierto ya prácticamente pero no lo voy a subir vale el steam rojo incluso también tiene cartón o sea que se ahorra un espacio que lo que hacen poner el cartón súper duro para que cuando toques aquí parezca que está lleno de pólvora pero mira también incluso sobra pero aún así está súper bien y por eso este explota más que este por lo que vamos a ver ahora yo te voy a coger el rojo nuevo y el otro modificado una pedazo de bola que flipas también se pega en el rollo como se pegaba en el rollo con el string azul con el petardo dentro pero cuando empezaron la gente a subirlo a youtube y todo el rollo se dieron cuenta y y lo pusieron en el cartón o sea la pólvora aquí dentro como este lo pusieron en este formato igual incluso no sé cuál decía yo que explota más el antiguo string azul o este porque el antiguo string azul tiene el petardo pequeño adentro súper comprimido y bueno vamos a ver ahora el vídeo y bueno vamos a ver ahora el vídeo os enseño la prueba intenté curiosear y miré aquí dentro tenía un petardo pequeño como el petardo pequeño del string azul pues lo tiene este pero solo alumbra es un petardo que que es de de luz es un petardito pequeño aquí y aquí lo vamos a ver está aquí cubierto ves esto es un petardito pequeño y está pegado a la pólvora luego si sale pólvora creo ah pero funciona y digo yo coño está pegado a la pólvora si no tiene ningún petardo dentro pequeño como coño tiene esto de pólvora ya tocando aquí vi no sé si os dais cuenta para que se vay lo que compráis tocando aquí mira 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 ves mira 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 está duro eh porque es un cartón duro hay que tener huevo y fuerza para reventar esto pero mira eh esto ya no pólvora no lo haces esto es lo que tiene de pólvora señores es y no es mento mira yo me he quedado flipando cuando he visto esto la verdad es la puta polla claro que el cartón es duro de cojones eh lo que pasa que lo hacen duro para que parezca que tenga pólvora si en cambio mira me mete el dedo aquí acabo de chocar no miento aquí acabo de chocar marco con el dedo efectivamente vamos a buscar donde yo he hecho el agujero el agujero esto tiene de pólvora señores joder me estoy poniendo perdido por puta culpa de esto señores esto tiene de pólvora cómo está AM la